Tenemos un unboxing, si, si, si ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a La Lata Hoy tenemos otro unboxing Nos llegó esta figura de colección Siento súper niño, o sea no puede ser No son juguetes cabrón, no Son figuras de acción, muy distinto Son objetos de culto De colección, justificado Comenzamos con este unboxing que justamente Tiene que ver con uno de mis superhéroes favoritos Desde hace ya un ratote Y si ya lo vieron ustedes en el título Es este señor que fue interpretado Magistralmente por Ryan Reynolds Que de por si ya era súper popular el personaje El señor Ryan Reynolds le dio otra Perspectiva y le dio otro giro A esto, así es Ultimate Epic Marvel Número 1 Quítate que ahí te voy Perro maldito, está un poco Un poquito nada más sucio, ahí lo tienes El número 1 de los Ultimate Epic Marvel donde aparece El señor Wade Wilson Sin la máscara de Deadpool Aquí te dicen más o menos lo que tiene dentro de esta caja Como un bonito pony Como sus espadas Y todo este rollo Es una figura de colección De una escala de 1 a 4 O sea, si lo multiplicas por 4 Pues ya sería Este En el live action, ¿no? Una figura de acción Como se los dije al principio Y aquí aparece Merc with a mouth O sea, básicamente Lo que quiere decir es que No apto para oídos Ya saben cuál es ¿Por qué? Porque tiene una bocota Este brother Y puede decir cualquier cantidad De majadería Si se le viene en gana De tu mano Dice que es comediante Que se regenera Que es degenerado Y que es un gran asesino Básicamente Así es como se presenta Pero bueno Vamos a quitarle esto Bueno, nada más Para que lo vean de este lado Aquí aparece otra vez Este Wade Wilson Así digamos que Sin la máscara Está bastante Bastante cool Dice que tiene 35 puntos De articulación Para que lo pongas En la posición Que tú quieras Su arsenal de armas Son las siguientes Tres Son armas normales Como que son parte De la figura Hay otras tres Que son removibles Y tiene algunos efectos Así como de Si entendí la referencia Y también tiene También tiene un efecto Así es como lo dice Entonces vamos a quitarle Este forrito Esta mica Que mira Justamente Es la más madreada Quien le puso el pecho A las balas Justamente Para que lo demás Se mantuviera Medianamente intacto Muchas gracias Por cumplir tu cometido Querido Wade Wilson Y por acá aparece Básicamente Lo mismo que pues Dejaba ver esto Simplemente Esto nada más Está impreso por un lado Entonces bueno Eso ya lo leímos Y a los lados Tienen las diferentes cosas Removibles Tiene digamos que Este Fueguito Como para los poderes Y tiene el efecto Como de metralleta De Y después tiene aquí La cabeza De Deadpool Junto con su tapa De los sesos La tapa de los sesos Que de repente Se le abrió En algún momento Y del otro lado Que tiene Tiene dos katanas Un sai Un cuchillo táctico Un torso Con la katana Y también tiene Y también tiene algunas cosas Como la cabeza De Wade Wilson El cerebro Una gorra de béisbol Tiene su unicornio Y siete manos Intercambiables Ahí lo tienen Eso justamente Lo que les acabo de decir Viene aquí Y por enfrente Pues aquí ya lo ven Desde adentro Se empieza a apreciar Algunas cosas Como las manos Como el rifle Sin el burro Pero déjenme decirles Que esto no acaba aquí Miren nada más Tiene un display Como para mostrarlo Y que se vea todavía Más cool Está cool ¿no? Por el otro lado Miren Lo voy a abrir Que ustedes lo vean Por atrás Vienen digamos Que dos versiones De Deadpool Uno en traje rojo Y otro en traje gris Que bueno En la película En la segunda parte De Deadpool En el cine Lo justificaron A través de una explosión El traje Digamos que Más oscuro Pero bueno Si lo abrimos Esta parte Pues ya Se puede Se puede abrir Fácilmente Todo esto tiene Como algunos Tepsitos Para que ustedes Los pueden abrir Y ya puedan descubrir Todo lo demás Todo lo demás Que tiene Y del otro lado Iguanas ranas Está muy chido esto Miren nada más Aquí está la cabeza La tapa de los sesos La cabeza El pony Wade Wilson Con cara así como Con su bonito rostro Que ya sabes Que este señor Fue sometido A diferentes experimentos Que le dieron radiación Y que le quemaron Y le desfiguraron Prácticamente el rostro Pero Como tiene mucha ondita Pues también Se puede poner su gorra Y esto es lo que tienen Las figuras de acción Que se convierten Como en una Barbie Muy muy cara Pero se puede Intercambiar Le puedes poner su gorra Le puedes poner Lo que quieras Deco Mira nada más Una chimichanga Incluida Vamos acá A la otra parte Donde aparece ya La figura como tal Están viendo la dimensión Prácticamente Abarca todo Mi torso El tamaño De pieza cabeza De este Deadpool Es como un recién nacido Está muy bien asegurado Por la parte de atrás Con estos plásticos Con estas cintas De plástico Que la verdad Es que a mí Me gustan mucho Porque solamente Las tienes que encontrarle Como la onda Para desenredarlas No necesitas tijeras O cosas del otro mundo Simplemente tiene ahí Como un amarre especial Miren Nada más Dándole vueltecitas Es como logras Este Abrir esto Obviamente necesitas Un poco de tiempo Y de paciencia Si te desesperas Pues también Le puedes dar un tijerazo Y listo Lo vamos Desamarrando Dos horas después Veinte minutos después Mucho mucho más tarde ¿Se acuerdan que les había dicho Que esto era muy práctico Cabrón Pues ya estoy hasta la Estas seguías Pasaron dieciséis años Siguiendo a una familia De leones Julián Alvarez Y su norteño Anda Al volante Con el escorpión dorado Calcetín con rombos Pregúntale ¿Cuánto cuesta la lavada? ¿Qué pasó, Poli? Oiga, ¿cuánto la lavada? Porque lo trae bien marrano ¿Qué pasó, este? Desdelazate Bueno, ¿qué estoy haciendo? Este güey apenas habla español ¿Qué va a entender inglés? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores A este top 5 De la tecnología Stark Problemas De hombre Moreno claro Vamos a hacerles un tutorial De cómo abrir esto Está caño, güey De todo se aprende, ¿no? Moraleja Usen tijeras Muchas Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Listo, termina de desenredar Ahora liberamos un poco Esto Va a salir el bien de su operación Señor Wade No se preocupe Ahora sí podemos liberarlo Tres y veintiocho De la madrugada El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Varias bromas malas después ¡Bum! ¡Qué chingonería! Está bien pesado La prueba del peso Que siempre les hago Con esta técnica ancestral Es una figura de acción Muy detallada No tan delicada En el buen sentido De la palabra O sea, está ruda Está pesada Está fuerte Tiene materiales rígidos Y escuchen El madrazo A 10 centímetros de altura Ahí lo tiene Wade Wilson Que como ven Es con muchas articulaciones Para que pueda tener Diferentes posiciones Y cuenta con Diferentes artefactos Diferentes cositas Que se pueden poner Por ejemplo Su porta espadas Aquí tiene dos orificios En los cuales seguramente Se puede embonar esto ¡Bum! Listo Ya lo tienes ahí Y después que dices Oye, yo quiero que tenga Sus porta espadas Pues no son lo mismo Sin sus katanas ¿No? Entonces necesita unas katanas Claro que sí Con todo gusto Deadpool no puede ser Deadpool Si no tiene obviamente Una buena pistola Y Deadpool pues obviamente Necesita un Un buen revólver Y la mano Es Los dedos son como maleables Son como un poco Pueden doblar un poquito Para que justamente Entre esta pistola Esta arma Aquí está el efecto de Rakatakatakatá Si tiene esa 45 Pero también tiene Una Una UCI ¿Este dónde se pone? Ah, mira Se enreda Dice que se enreda Para que Sean como Mira, son como efectos En tercera dimensión Ahí está Una de sus metralletas Y mientras la acciona Se ve El efecto de Rakatakatakatá No En el agujero En los agujeros Porque ambas armas Tienen un pequeño Hoyito Va justamente Los efectos De ahí en adelante Creo que ya Jamás podré negar No me digan Que soy un niñote No, pero es que Este lo compré Para Dan y Luca Cuando crezcan Cuando tengan edad Para apreciar las cosas Obviamente Está bien cool ¿No, güey? O sea, sí Sí te pones Bien niñote Mira Gangsta Mira Sublimblim Cubole Y por qué no Su unicornio Porque sabemos Que a Wade Wilson Le gustan Los unicornios Pero ustedes dirán Ah, pues Queremos ver a Wade Wilson Así de sencillo Estas cabezas son Hitapón Y ponemos a Wade Wilson Ahora Wade Wilson Deadpool Y también tiene otra Donde se le abren Los sesos No los esos Sino los sesos Y bueno Las diferentes manos Y demás Pues bueno Ahí están Que pues sí Es de colección Básicamente Para que ustedes Puedan apreciarle Y se supone Que también Venden el X-Force Deadpool Básicamente Está bien fregón Mira Este tiene Abierta la tapa De los sesos Y se la puedes tapar A través de la gorra Ahí lo tienen muchachos Espero que les haya gustado Este sí Está bien fregón Este es el juguete Más chido Que he tenido En mis manos Me gustan Híjole Me gustan más Que los otros Que los Hot Toys Son piezas únicas Mi Alsai Se mete acá Que tenga Un arma Extra También se puede echar Su chimichanga O lo que ustedes quieran Yo soy Alex Mutiel Espero que les haya gustado Esta figura De acción épica Literalmente Epic Marvel Así que síganme En las redes sociales Y díganme Que es lo que les pareció Les dejo Los precios sugeridos Los que hemos encontrado En el internet Por si ustedes quieren Hacerse de una de estas Mientras tanto Vámonos Así que aquí es Panta Yo soy Alex Mutiel Pasa la chido Nos vemos en el siguiente Bye Bye Gracias por ver el video.